Soy un autor poderoso y a mí, a mi familia, a los cuñados. ¿Creen ustedes en la justicia? ¿Tú como funcionario crees en la justicia? Lo están pidiendo aquí en la borgue. Entrégamelo. Nos atan las manos. Nos damos a Mercedes del Chorro. Los que mandan aquí son los Chorro. Nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Mi profesor ha llegado a Luis Méndez. Muchas gracias, Albert.